¿Deseas eliminar o cambiar el correo electrónico en Facebook? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar el correo electrónico de Facebook. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador. En este caso, pues voy a dirigirme a Safari. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a las tres rayitas y nos van a aparecer estas opciones. Vamos a irnos a Configuración. Ahora vamos a dar un clic en donde dice Acceder a la información del perfil. Y nos van a aparecer estas categorías, tu actividad en Facebook, conexiones, información registrada, también información personal. Entonces vamos a dar un clic en Información personal. Muy bien, ahora vamos a hacer un clic en donde dice Tu información de contacto, es decir, la cuarta opción. Y aquí, como podemos observar, ya nos van a salir algunos datos, como nuestra información de contacto, es decir, el celular. Entonces vamos a dar un clic justo en el botón que se encuentra en la parte derecha, es decir, el que dice Agregar. Y nos sale Teléfono y Correo Electrónico. Entonces vamos a dar un clic en Correo Electrónico. Ahora, pues ya lo único que tenemos que hacer, aquí si no tienes tu correo electrónico como yo, pues simplemente vas a poner uno nuevo. Y en caso de que ya tengas uno agregado, te va a salir la opción de Editar o también Cambiar. Entonces vas a elegir la opción de Cambiar y ya puedes poner algún otro correo electrónico o simplemente dejar sin correo electrónico la aplicación. Y eso sería básicamente todo.